Hacemos una Colombia responsable cuando trabajamos para que todas las personas en Colombia, sin importar el lugar en el que nacen, el apellido que tengan o la actividad que realicen, tengan acceso a las mismas oportunidades. Hacemos una Colombia responsable cuando cada uno de nosotros como ciudadanos somos corresponsables en este ejercicio de superar la pobreza y lograr la equidad de nuestro país. Cuando cada uno desde su saber, desde su cotidianidad, hace una apuesta. Hacemos una Colombia responsable cuando nos comprometemos a trabajar de manera conjunta para reducir la pobreza, cuando nos damos cuenta que ese no es un problema del otro, es un problema de todos.